¿Existe alguna forma de que las emociones y pensamientos negativos no sean problemáticos por más que no desaparezcan? Esta es una gran pregunta y es una pregunta clínica altamente importante a tener en cuenta. ¿Por qué es altamente importante? Porque gran parte de la psicología clínica en los últimos 100 años se ha dedicado a la eliminación de pensamientos desagradables y emociones desagradables. Muchas veces porque de alguna manera le eran problemáticos a los pacientes, a los consultantes. Entonces los pacientes venían con muchísimos problemas de conducta, problemas de cosas que no podían hacer, etc. Debido supuestamente a sus emociones y pensamientos desagradables que los acosaban. Ahora, una gran parte de la psicología clínica ha observado un pequeño fenómeno clínico muy interesante que les voy a contar a continuación. Que otra parte de la población, que quizás son personas que no llegaban a consulta clínica o llegaban por otros problemas, a lo mejor tenían los mismos pensamientos desagradables, las mismas emociones desagradables, sin embargo, no le eran problemáticas. Entonces, en ese punto empezó el planteo de muchos investigadores de hasta qué punto es realmente problemático el contenido de un pensamiento, por ejemplo, o una emoción desagradable. ¿Hasta qué punto y por qué a una persona le es problemática y a otra no? Si ustedes quieren ser del grupo, de aquellas personas que no les son problemáticas, les sugiero que se queden a escuchar este video, porque les va a ser muy interesante. Como les contaba recién, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a intentar analizar un poco lo siguiente. Yo voy a poner una metáfora, un chiste que a lo mejor nos permita, este pequeño chiste, entender lo siguiente. Entender un poco cómo un pensamiento desagradable no necesariamente es problemático. Hay un dicho que dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Y les voy a demostrar que no necesariamente es de esta manera. Mira, como decía el gran filósofo Epicteto, en cierta forma tenía razón, pero no siempre tiene razón. No siempre aplica para todos los casos. Yo siempre pongo el mismo chiste de, en algún momento de mi vida me preocupó que le pudiera pasar algo a mis hijos, hasta que miré alrededor y me di cuenta de que no tenía hijos. ¿Qué les quiero decir con esto? No, no es un problema tener un pensamiento desagradable, ¿sí? Ese pensamiento desagradable adquiere sentido, en principio, en un determinado contexto. ¿Por qué adquiere sentido? Y porque ese mismo pensamiento que hoy puede que no me sea problemático, como la idea, uy, si le pasa algo a mis hijos, ¿no? O si en un futuro sería un mal padre, a lo mejor hoy no me genera nada, ¿sí? Porque ni siquiera tengo claro si quiero tener hijos, ni siquiera tengo claro qué quiero hacer el día de mañana, etc. O a lo mejor ni siquiera tengo pareja en este momento como para pensar en tener hijos en caso de que no quiera ser padre soltero. Por ejemplo, hoy no me es un problema, pero mañana a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque ya tengo hijos. Ese mismo pensamiento puede volver a aparecer en un contexto distinto y adquiere un significado diferente. Siempre pongo ejemplos de este estilo, ¿no? Recuerdo un docente que un día, para explicar un poco esto que les estoy contando ahora, hizo una pregunta a la clase. Dice, yo estaba en aquel momento haciendo cursos de posgrado en el hospital, y este docente entra y dice, ¿qué piensan ustedes? Si les digo, les voy a decir una palabra, y ustedes díganme si es un elemento, un instrumento de placer, o si es un instrumento de dolor. Ustedes me dirán. Y agarra y dice, piensen en lo siguiente, piensen en un látigo. Y fue muy interesante el planteo. ¿Por qué muy interesante? Porque la respuesta de todos fue, depende. ¿De qué depende? No depende de lo que pensemos, no depende del elemento. Depende del contexto. En qué lugar y qué función cumple en ese lugar. Contexto y función. Dos cosas sumamente importantes. No es el elemento en sí. Y esto no solo aplica para un elemento físico, también aplica para un pensamiento, emoción, etc. Depende del contexto. Por ejemplo, a nadie en su sano juicio sentir miedo, cuando de repente en una situación están en una tienda, y entran, por ejemplo, un maleante a robar, a punta de pistola, a ninguna persona se le ocurriría que sentir miedo no es algo importante en esa situación. Es decir, adquiere un determinado sentido en una determinada situación. Adquiere una determinada función en función de ese contexto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué les quiero decir? Eliminar una emoción desagradable, no necesariamente es el objetivo, sino que pueda también ubicarse en un determinado contexto, esa emoción es sumamente importante, y que pueda entenderse también cuál es su función. Lo mismo ocurre con el pensamiento. Depende de qué contexto, depende de qué función, etc. cumpla. Tenemos que entender eso primero. No es per se el problema el pensamiento desagradable, un pensamiento negativo. Lo que depende directamente es en qué contexto está ese pensamiento negativo. Por ejemplo, cuando las cosas me van excelentemente bien, la idea de que soy un fracasado, a lo mejor empieza a diluirse, ya no me es tan problemática. Ahora, ¿cuándo? De repente, no sé, en determinadas áreas de mi vida no están como a mí me gustaría, la idea de que soy un fracasado empieza a cobrar otra relevancia. La idea es la misma. No cambió nunca. Lo que cambió fue el contexto. Empieza a ser problemático. No es lo mismo pensar, por ejemplo, en que quisiera tener hijos siendo mujer a los 20 años, que a los 30, que a los 39. ¿Se entiende? Lo que cambia es el contexto. La idea puede, la misma idea que en un principio me trae felicidad y ganas, a lo mejor entusiasmo, ilusión, en otro momento de mi vida me trae tristeza. Porque cambió el contexto. Entonces, la psicología no puede reducir todo, ni debería reducir todo, a una cuestión de contenido del pensamiento solamente. ¿No? Debería tener una mirada más amplia, más holística, si se quiere, más correr la lupa, un poco más amplio, para ver todo. Cómo esas ideas interactúan con un determinado contexto, adquieren sentido en un determinado contexto, cumplen una función en un determinado contexto. Cómo la persona se vincula con esas ideas o no. ¿Qué es lo que hace esa persona con esas ideas? No es solamente el contenido de un pensamiento, de una idea, etcétera. Lo que la persona se dice, entre comillas, a sí mismo, que en general ni siquiera se lo dice, porque no hay una intención deliberada de decírselo. ¿No? De hecho, creer que la persona se lo dice a sí mismo, en algún punto, es negar cierto grado de automatismo, que la mente en sí mismo tiene, que el pensamiento tiene. en el pensamiento discurre, ¿no? Discurre solo. Entonces, importante, la psicología no debería, en términos de agenda, por decirlo de alguna forma, seguir insistiendo en estas cuestiones vinculadas siempre, en todos los casos, al contenido del pensamiento. A veces sí, hay un contenido erróneo, y es importante cuestionarlo, y con eso se termina el asunto. Por ejemplo, si una persona de repente piensa que, no sé, vamos a utilizar los mismos ejemplos que veníamos utilizando. Una mujer piensa que a los 30 años, pierde su capacidad de ser fértil, ¿sí? Y está asustada por eso. A lo mejor cuestionar el contenido, decir, no, no es así, puntualmente, de hecho, toda la evidencia contradice lo que piensa, esta mujer, hasta los 40, tranquilamente, puede tener posibilidades de tener hijos, de manera biológica, hablamos. En ese caso, sí, porque hay un contenido erróneo directamente, ¿sí? No es que la persona, este, se vincula, de alguna manera, o lo que sea. Digamos, directamente, en ese caso, sí se puede atacar la idea, porque la idea de por sí es falsa, ¿sí? No es relativa, en ese caso. Ahora bien, en otros casos, que son la mayoría de las personas que llegan a psicoterapia, con otro tipo de pensamientos que lo acosan, como por ejemplo, soy un, que son muchísimo más relativos, más difusos, más ambiguos, en su contenido, como por ejemplo, soy un tonto, ¿no? Soy, no valgo lo suficiente. Siempre recuerdo un caso de, cuando, 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 recién iniciaba, mi práctica profesional, recuerdo un caso, este, de un muchacho que me dice, este, sí, yo me cuestiono todos los pensamientos, todos sigo, y, y llego a, a, a pensamientos más convincentes, y que en realidad, si los pienso racionalmente, son más creíbles, pero cuando termino de pensar todo eso, siempre mi mente me responde, sí, es verdad, pero no te lo crees, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí nos damos cuenta, que a veces, cuestionar los pensamientos, y seguir insistiendo, en, en, en el contenido, puede ser problemático, ¿sí? Este, lo que hoy les quería traer un poco, a, acá a este video, para reflexionar, es que, el contenido del pensamiento, no necesariamente determina, que nos vaya a ser problemático, ¿sí? Y esto es clave, no necesariamente tener pensamientos desagradables, implica que sea problemático para la persona, no necesariamente tener emociones desagradables, siempre implica que sea problemático para las personas, muchas personas, aún con ansiedad, con miedo, con exactamente el mismo nivel de intensidad, desarrollan su vida normalmente, ¿sí? Tienen mayor nivel de tolerancia, a sentir esas emociones, a vincularse con esos pensamientos, a observar esos pensamientos, sin generar, a lo mejor, eh, conductas basadas en el miedo a esos pensamientos, es decir, en última instancia, tienen los mismos pensamientos, pero no necesariamente, les son problemáticos, ¿sí? Entonces, bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, espero que les haya gustado, este video, si les gustó, me dejan un buen like, y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!